Like a real cat Este De aquí de los integrantes Del clan que están aquí participando Es un versus 8 Un 8 contra 8 Esto fue en virtud de que este chico Manifestó que La verdad tuvo problemas para Completarse y pues la verdad se entiende De los chicos que están Que están participando en esta ocasión Yo no estoy participando porque yo expecté Para dar el lugar a otro de los chicos Este Estamos participando Don Juan Este participando José Voldemort, Gut Quiroa Gabo, Entefo, Joker Y Darkfire Estos chicos son los que entraron en la primera sala Porque fueron dos salas Esto debido a que el enfrentamiento lo ganamos Por un marcador de 2 a 0 Este y en la siguiente Sala en la segunda entraron De cambio Adrián Y Geras Rojas Este chicos pues aquí les traigo las acciones Aquí estamos observando los diferentes Estamos observando a Joker Estamos observando a Darkfire Don Juan José Voldemort Quiroa Y aquí seguimos Observando a Gabo Entefo Joker Darkfire Normalmente estamos observando A estos chicos Y continuamos rotando a la gente Están aquí en el área de Clack Tower Andan Haciendo Buscando su look O sus cosas Por así decirlo Para el enfrentamiento Contra estos chicos Que la verdad Para haber sido un enfrentamiento Digamos no No organizado No planeado con días de anticipación Sino que fue Relativamente rápido Esa fue una de las cosas Que tengo que rescatar De ese chico De líder de este clan Que la verdad Se prestó Para poder organizar bien Este pequeño enfrentamiento En tan poco tiempo Esto es en virtud De que Normalmente los enfrentamientos Los trato de planear Para los días viernes Y los días Domingos Pues este fue el día de ayer El viernes 29 de noviembre Del 2019 Este Y pues si Estuvo muy bien Originalmente era un 12 Contra 12 Pero le digo Este chico me dijo Me mencionó Que no se completaba Y pues Entendiéndole Porque ya Una vez ya me sucedió Cuando competimos Contra el Contra los gamer pro Y pues la verdad Es que si La verdad si afecta Tener desventaja Creo que este chico Nomás había conseguido 10 Creo No estoy muy seguro Y pues yo ya tenía Mis 12 Esto en virtud de que Pues la verdad Es que la gente Se ha motivado bastante La gente del clan Se ha motivado En querer participar En nuestros enfrentamientos Y la verdad Se les agradece Por Por intentar Participar Ahorita por ejemplo Tenemos el debut De este chico De Voldemort Que ya tiene tiempo En el clan Y la verdad Es que este chico No había podido Participar con nosotros Esto en virtud de que Pues este chico No cuenta con un Teléfono propio Esto ¿Por qué lo digo? Porque nosotros Cuando organizamos O más bien Cuando hay un enfrentamiento Yo lo publico En un grupo de Whatsapp Que es el del clan Y este chico No estaba ahí Junto con otro Que no jugó El día de ayer Este Y pues bueno Hablando con este chico Este Pude Puedes llegar A un Arreglo Para que Para poder tener Participación con él Y así poderlo invitar ¿No? Así que la verdad Es uno de los chicos Que también juegan bastante bien Su nombre es Voldemort Como el de Harry Potter Pues lo bueno fue que Este chico Me pude conectar con él Vía Vía Messenger Facebook Y así poderle Hacerle la cordial Invitación De este pequeño enfrentamiento El cual Si les digo Aceptó Me faltan muy pocos Para poder tener A todos los integrantes Este En comunicación conmigo Para poderlos invitar A los enfrentamientos Puesto que Este chico Adrián Fue quien nos consiguió Este enfrentamiento Contra Katsky Él fue el que El que anduvo Moviendo ahí Las cosas Y la verdad Pues se le agradece Que él haya sido El que parló O hizo un pre Para este enfrentamiento Y así mismo Hizo otro Para el día domingo Primero de diciembre Este Contra un clan Contra un clan Que se llama Brooklyn Este Para este Para este Enfrentamiento Para el domingo Ese si va a ser Un 12 contra 12 La verdad Es que estaba viendo Algunos videos De este clan Y la verdad Estoy viendo Que tiene gente Bastante buena Lo cual Puede ser Un buen Sinodal O un buen Enfrentamiento No estoy muy seguro Y tendría que verlo Para este enfrentamiento Tendríamos que ver Ahí realmente En que nivel estamos La verdad Es que siento Que la gente Se está motivando Bastante Ya le habíamos Vencido A los A los Gamer Pro Ya los habíamos vencido La vez pasada Y hoy pues Nuevamente Volvemos a ganar Lo cual Siento que Está generando Un buen ambiente Entre la gente Del clan Siento que La moral De la gente Se está Elevando Se está levantando Y eso es algo Que me agrada Bastante Porque se ve Cada día Más la disposición De la gente Para participar En estos Enfrentamientos Cosa que Anteriormente No estábamos Haciendo O más bien Yo no estaba Haciendo Pero pues Es algo que Es algo que Me agrada Para el enfrentamiento Del domingo Los que yo tengo Considerados Para ese día Eso va a ser Dependiendo De quienes sean Los que se puedan Conectar Ese día A final de cuentas Va a ser El domingo Primero de diciembre A las 8pm Hora de Ciudad de México De los que Están confirmados Hasta el momento Para participar Uno El que habla Félix Is Cris Gerard Rojas Crazy Good Quiroa Milo Giovanni Entefo Juan Bean Seawick Esos serían Los 12 Que se notaron Primero Y de ahí Tendrían 4 Que serían De reserva Que serían Tony Johanna Darkfire Y Sid Serían Los que tendrían Total Esto en virtud Si acaso Algunos de los chicos No puede lograr Participar Por alguna cuestión Familiar O X Igual Se maneja De esta manera Para así Poder Evitar Participar Incompleto De acuerdo A lo que había sucedido En algunos Enfrentamientos Que había tenido Y como les repito Veo que La moral De la gente Se está elevando Por las nubes Veo que la gente Cada vez se motiva más Y veo que hay más gente Que realmente Está Dispuesta A tener un enfrentamiento Contra nosotros Y eso es la verdad Lo que me Me tiene Entusiasmado La verdad es De que Estoy muy contento Cada día veo más Que la gente Continúa Con ese ímpetu Y aquí veíamos A los chicos Que se encontraban Igual Moviéndose dentro De lo que es El área segura En el área de ¿Cómo dice ahí? No alcanzo a leer el nombre Grave Estamos viendo A Darkfire Que es uno De los chicos También que Jugan bastante bien Que ya había tenido La oportunidad De invitarlo A este chico Ahorita Por el momento Nuestro clan Ahorita Ya no cuenta Con espacio La verdad es que Ya estamos completos Ya tenemos Los 50 integrantes La verdad es Conozco Si a raíz De estos enfrentamientos Ha ocasionado Que la gente No se vaya del clan Porque un problema Que teníamos Anteriormente Era de que la gente O checaba yo Diariamente En el clan Porque todos los días Me meto al juego Y yo llevo Una relación De una lista De todos los De todos los Integrantes del clan Llevo una lista Donde van Su nombre de jugador Su idea de jugador Su nombre real Su número de teléfono Si tienen No tienen discos O si no tienen Las iniciales Todo eso Llevo un control Ahí para Para estos chavos Y lo que veía Es que anteriormente La gente Agarraba Y se salía Del clan A veces tenía Hasta dos o tres Este Diariamente Que se salían Este Pero creo que Ahorita ya En base a estos Enfrentamientos Y estos videos He visto que Que la gente Ha optado Por Por permanecer Realmente En el clan Y que no Han querido Salirse A excepción De un chico Que se salió La verdad Desconozco sus motivos Pero Recientemente Estoy observando Que uno de mis decanos Específicamente Joker Porque pues Como habrán visto En los videos En el clan Ya tengo Ya hay tres decanos Uno de esos es Joker El otro es Crazy Y el otro es Siniestro Este Me mencionó Que este chico Pidió volver al clan La verdad Se salió La verdad Desconozco Cuáles han sido Sus motivos Pero pues Aquí en el clan No se le cierran Las puertas a nadie Si quieren regresar Son bienvenidos Quien Quien guste regresar Pero pues tampoco Si van a estar Inestables Si van a estar saliendo Y entrando Pues la verdad Ya no Ya no se les da chance De entrar Este Pero pues bueno Chico Bienvenido José Bueno hay dos José Este Entonces Casualmente Cuando se salió Este chico José Entró Otro José Este Entonces pues bueno El José Que acaba de llegar Bienvenido Nuevamente Este chico Pues ya vemos Que aquí La zona segura Ya estaba Cerrando Aquí pues yo Iba a participar En este enfrentamiento Pero decidí Searle mi lugar A otro Este Es virtud De que Como vi Que este chico Voldemort No había participado Y que la lista De la gente Ya se encontraba Llena Decidí salir Decidí cederle Mi lugar Puesto que yo Había participado En el enfrentamiento Anterior Contra el otro clan Entonces Como era su primera vez Como les digo Que no No tenía su número De teléfono Ni nada de eso Decidí cederle Mi lugar Para que ese chico Jugara Entonces pues bueno No está De mal Así que no No hay ningún problema En ese aspecto Así que No hay ningún problema Ahí Ok Pues aquí Seguimos observando Los chicos Aquí con nuestro Uniforme tradicional El uniforme naranja De prisionero Aquí nomás veíamos Al buen José Que no había alcanzado Para comprarse Unos pantalones naranjas Pero me imagino Que con el transcurso Del tiempo Ya se va a conseguir Este El uniforme completo Que es el que vamos A seguir utilizando Esos chicos Están jugando Con un uniforme negro Unos andan De charros Creo Otros andan Con un uniforme La verdad Este Uno negro La verdad No recuerdo Como se llama Uno que estoy Andando En el juego Que estuvieron regalando La verdad Desconozco Como se llama Este Y nosotros Pues ya saben El típico Uniforme naranja Pues aquí Seguimos viendo Aquí estamos viendo Estamos viendo A Good Quiroa Así que pues bueno Aquí seguimos Observando a la gente Todavía no hay enfrentamientos Siendo que los enfrentamientos Empiezan a partir De la segunda zona Este Una vez que se haya dividido El mapa a la mitad Y sucedió algo curioso Este Resulta de que Se hace esta sala Termina Termina la sala Y posteriormente Al hacer La siguiente sala Este chico Líder del clan Me menciona Que ellos van a hacer La segunda sala Entonces Pues sale Se hace la segunda sala La segunda sala Pero el detalle Es que yo quería Expectar la sala Aquí vemos que Hay un enfrentamiento Ya Aquí vemos que Aquí pusimos Sus paredes de hielo Los dos integrantes Del otro clan Y sucedió algo gracioso Ahí Que fue que Que yo entré A jugar Porque vi que Algunos de ellos Se salió Pero yo iba a entrar Para expectar Nada más Y grabar la sala Así como la están viendo En este momento Para darle De chance Precisamente A los juegos Aquí vemos que José Ya mataba El primero Del otro clan Y ahí había La primera baja Aquí estamos Viendo a Voldemort Viendo a Gutquirón Aquí tomaban A Voldemort Y aquí Lo mataban Aquí veía Que sin querer Había sido Uno de sus propios Compañeros Don Juan Lo había matado Pero esto es Faltó un poco De comunicación Ahí Pero bueno Son cosas Que pasan Lo que les decía Este Era de que Pues yo quise Entrar en la sala Y sí Pero hubo un problema Que me estuvieron Baneando de la sala Y por más que le mandaba Mensajes a este chico Para que me Contestara No me contestó Sino que lo que sucedió Fue que yo entré En una escuadra Pero con los otros O sea una escuadra Con los otros rivales Y por ende Tuve que correr A la hora de caer Porque como Me designaron Como maestro de salto Al tirarme del avión Obviamente me tiré En mi zona Y al haber hecho esto Pues los otros compañeros Venían conmigo Al hacer esto Caigo yo en Pochinocco Aquí estamos viendo A Joker Aquí estamos viendo A Joker Muy bien Joker Ese es todo Mi decano Es cierto Aquí estamos viendo A Joker Aquí vean Que hay un enfrentamiento Aquí vean Y aquí tumbaban A otro de los chicos Del otro clan Aquí ya teníamos La segunda baja La segunda baja De este enfrentamiento Aquí íbamos que Darkfire Ya había matado a otro También La verdad no vi a quien mató Pero les digo Entonces lo que pasó Fue que Pues hablé Había disco Con mi gente Específicamente Con Voldemort Bajo por Pochinoc Este Y agarran Y me matan No le digo Voldemort Sabes que mato Porque no puedo estar Con ellos Porque yo soy Del otro clan Ah ok Sale Me agarra Y efectivamente Agarra a Voldemort Y me mata Y ya no me quedo A expectar Pero como eran De la misma escuadra Que yo Tuve que expectarlos A ellos Claro obviamente Sin decir nada Siendo justo Aquí veíamos Que tumbaban A Darkfire Estamos viendo En Tefo Es en Tefo Muy bien Tefo está cubriendo Ahí Y está levantando A su compañero Eso es todo Bueno Entonces pues Me quedé a expectar A los chicos Y pues yo la verdad Nunca dije nada La verdad De que yo dejé Que el enfrentamiento Siguiera su curso Y pues obtuvimos La victoria nuevamente En el segundo enfrentamiento Ese video No lo voy a subir Porque pues Realmente nada más Estoy subiendo De uno Nada más Como subir Contra los gamer pro Que de hecho El día de hoy Me acaban de mandar Mensaje Quieren un enfrentamiento Porque dice que Tenían uno ya pactado Y que se les rajó El otro clan Y me está preguntando Si estoy dispuesto A aceptar Una nueva revancha Contra ellos No lo he hablado Con mi gente Tengo que hablarlo Con ellos Ellos quieren Un versus Ocho contra ocho Para el día de hoy Sábado 30 de noviembre Lo voy a hablar Con mi gente La verdad No he tenido chance De verlo Voy a platicar Voy a platicar Con ellos Voy a ver Quienes están dispuestos A participar Aquí vemos que ya Está aquí otro enfrentamiento Aquí vemos que tal El buen José Casi les destruyen La pared de hielo El buen José Vamos como que está Disparando Está efectivamente Y aquí Trabaja Ya tiene tres Aquí vemos que otro enfrentamiento Y aquí José Mataba a otro Aquí estamos moviendo En Tejo Que en Tejo No lleva ninguna baja Gabo No lleva ninguna Joker lleva tres Starfire lleva una Aquí vemos que Joker Mató a otro Guikirua mató a otro Ya nomás quedan ocho Quedan siete de nosotros Contra uno de ellos Realmente es de que Pues la verdad No sé qué pasó No sé si habrá sido Falta la organización De ellos O qué habrá pasado Que la verdad La partida se decidió Demasiado rápido Porque no creo Que ellos sean No creo que este Este enfrentamiento Sea el reflejo De realmente Del nivel Que ellos tienen Aunque su líder Después de haber ganado La segunda partida Perdón Después de haber perdido La segunda partida Me mandó un mensaje Vía Whatsapp Felicitándonos Por el triunfo A lo que yo le respondí Que pues para mí Yo no estaba conforme Porque ya les expliqué Lo que les mencioné Ahorita De que yo había entrado Con una escuadra De ellos Y que pues la verdad No consideraba Que había sido justo Eso Aquí vemos que ya Mataban al último De ellos Y aquí vemos que Ya estaba en el enfrentamiento Ya se estaban liquidando Entre los mismos Integrantes del clan Aquí estamos viendo Don Juan O a Juan Como le quieran decir Que ya le estaba Disparando a su propio Compañero Ya como Asegurando la victoria De la escuadra Aquí vemos que Tumbaban a uno de ellos Ya vemos que Además quedaban dos Y aquí ya tumbaban Aquí estaba disparando Don Juan Aquí le ganaban Y pum Lo mataban Y pues aquí los chicos Ya obtenían la victoria Tenían la victoria Joker Entefo Darkfire Y Gabo Gabo no mató nada Entefo mató a dos Joker mató cinco Y Darkfire mató dos Así que pues bueno chicos Si les gustó el video Por favor denle like O suscríbanse a la página Y próximamente Estaré subiendo nuevos videos Con respecto a los nuevos Enfrentamientos Muchas gracias